Muy buenos días a todas y todos. La Sala Regional Especializada les da la bienvenida a esta plática sobre la labor de la policía cibernética. Agradecemos la presencia de la magistrada María del Carmen Carreón Castro y el magistrado en función es Carlos Hernández Toledo de esta sala especializada. A continuación leeré una breve semblanza del ponente quien posteriormente hará uso de la voz. Al finalizar la plática habrá una sesión de preguntas y respuestas y para concluir se hará la entrega de algunos reconocimientos. El comisario Ingeniero Oliver González Barrales, titular de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, División Científica de la Policía Federal, cuenta con 20 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y comunicación. Es actualmente comisario jefe y responsable de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal. Anteriormente fungió como director general del centro especializado en respuesta a incidentes cibernéticos de la misma corporación. También fungió como director de infraestructura en tecnologías de la información y comunicaciones en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue nombrado director de análisis y dictaminación de proyectos tecnológicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Ha sido oponente en varios eventos y conferencias magistrales en México, Colombia, España, Francia y Estados Unidos. Y es coautor del libro 10 temas de ciberseguridad del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, Veracruz. Lo acompaña la maestra Elizabeth Tenorio Reyes. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Es que no está funcionando. Sí, bueno. Pues buenos días a todas y a todos. Con un cordial saludo del comisionado general de la Policía Federal, el maestro Manelic Castilla Cravioto. Y de la titular de la División Científica, la doctora Patricia Trujillo Mariel. Nos complace enormemente estar aquí en esta importante sala para discutir temas de relevancia. Quisiera pedirles que esta charla pudiera ser interactiva. Es decir, que en el momento que ustedes tengan alguna duda, puedan levantar la mano y poderla atender o también puede ser que la noten y al final en la sesión de preguntas y respuestas podamos dar parte a una solución o una respuesta oportuna hacia las dudas que ustedes presenten. Bien, pues empezaríamos brevemente sobre la Policía Federal, está constituida por siete divisiones, Seguridad Regional, Fuerzas Federales, Antidrogas, Investigación, Inteligencia, la más reciente Gendarmería, que muchas de ellas seguramente ustedes las ubican muy bien. Pero nos vamos a concentrar en la División Científica, que es donde está adscrita la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, que nuestro propio comisionado general la denominó la Unidad de Ciberseguridad de la Policía Federal. Dentro de la División Científica, además de la Unidad de Ciberseguridad, tenemos dos importantes coordinaciones, que una es la coordinación de criminalística, que se encarga, por ejemplo, ahorita en apoyo a los temas de desaparecidos, en recabar muestras de ADN, tiene un equipo de ADN mitocondrial del más avanzado del mundo, lleva a cabo análisis balístico también y toda la parte que tiene que ver con biometría, como análisis de voz y huella, entre otros. Está la Coordinación de Innovación Tecnológica. La Coordinación de Innovación Tecnológica realiza funciones de desarrollos tecnológicos para la operación policial, lleva a cabo desarrollos y adecuaciones de tecnología que le permitan a la Policía Federal llevar a cabo sus funciones con mayor eficiencia y eficacia. Vamos a focalizarnos ya en el tema que nos ocupa, que es la labor de la Policía Cibernética, la Unidad de Ciberseguridad de la Policía Federal y muy específicamente en el tema de la ciberseguridad. Entonces, pues seguramente ustedes ya han escuchado mucho el término y en las noticias y más hoy día que está el proceso electoral en su pleno desarrollo, pues se escucha mucho el término de ciberseguridad, inclusive hubo un foro muy reciente sobre la ciberseguridad y el proceso electoral. Entonces, ahorita es un tema que está muy posicionado, pero ¿por qué es importante la ciberseguridad? Para la Policía Federal, la Policía Federal es un nuevo entorno operativo, así como ustedes ven que se llevan a cabo acciones específicas para cuidar la tierra, el mar, el aire, que es entornos operativos que hoy día están consolidados, que es muy fácil decir e identificar la necesidad de poder llevar a cabo estrategias puntuales para el cuidado de estos espacios, pues hoy en día también la ciberseguridad es el nuevo entorno operativo y no es un tema de moda, es un tema de seguridad pública y de seguridad nacional. Pero ¿por qué es importante el ciberespacio? Este término que se ha acuñado recientemente y que es un concepto que no es más que la unión de diferentes tecnologías de la información y comunicación que dan vida al internet y dan vida a la movilidad y a ciudades inteligentes y a sistemas que permiten al ciudadano llevar a cabo muchas actividades que anteriormente las hacía manuales y que a la industria le permite sistematizar y automatizar sus procesos. Entonces, es muy importante el ciberespacio porque permite la generación de nuevos modelos de negocio que antes, pues, impensable que pudieran existir. Ejemplos, el tema de Netflix, por ejemplo, o el tema de Uber, Uber que es la compañía más grande de taxis en el mundo que no tiene un solo taxi. Por ejemplo, data centers, anteriormente las empresas que querían competir con, pues, incumbentes, con empresas incumbentes que ya tenían controlado el mercado, pues, pues, tenían que invertir grandes cantidades de dinero para poner a punto un data center y pudieran procesar la información. Hoy día, gracias al ciberespacio y a esta evolución tecnológica, hay servicios que se pueden contratar y que están en la nube o en este ciberespacio y que son muy baratos, que permiten a las pequeñas empresas generar acciones que puedan, inclusive, competir con empresas incumbentes. Por eso, hoy día tiene mucho posicionamiento el concepto de startups, las empresas estas que están desarrollando nuevos modelos de negocio. Y también porque en el ciberespacio se llevan a cabo diferentes acciones relacionadas con las fintech. Y hoy día en México, hace más de un mes, se acaba de aprobar la ley fintech, seguramente ustedes la tienen ubicada. ¿Qué son las fintech? Pues, son las empresas que proveen servicios a través de la tecnología y son servicios innovadores. Son servicios que no pueden proveer los bancos, son servicios financieros que a los bancos les cuesta enormemente los gastos de operación para poderlos brindar. ¿Sí? Y que hoy día estas pequeñas empresas empiezan a proveer los servicios. ¿Por qué? Por lo repetir, los bancos, el costo de operación para poderlos proveer, pues no les es rentable, inclusive el tema de los gastos asociados a la regulación, pues también les, digamos que se les dificulta la proveeduría de estos servicios. Y entonces están surgiendo estas nuevas empresas, ¿no? Que sin duda generan riqueza, generan empleo. El esparcimiento, el ciberespacio también es un lugar de esparcimiento, ustedes lo ven, pueden estar comunicándose con las personas. Pueden jugar, inclusive la identidad virtual dentro del ciberespacio prácticamente es una identidad distinta o una nueva identidad de las personas, que por cierto debe ser cuidada igual, de igual forma que la identidad personal. La comunicación entre personas, los sistemas permiten hoy día comunicación eficiente y barata, inclusive en muchos casos gratuita, dentro de México y hacia cualquier parte del mundo. El internet de las cosas o el internet de todo, que es básicamente la cuarta revolución industrial, que permite, así como hemos visto durante la historia, la primera, segunda y tercera revolución industrial, que han permitido la economía sostenible. Hoy más que nunca vemos que los países generan economía sostenible y las personas se organizan mejor. Con la cuarta revolución industrial, que es básicamente el internet de las cosas, y lo estamos viendo hoy día ya, tienen ustedes un televisor IP en su casa, tienen un reloj que se conecta también a internet, pero va a haber muchas más cosas, el refrigerador, la licuadora, cosas conectadas a internet que van a permitir, desde luego, llevar a cabo rutinas o acciones pues muy tradicionales o cotidianas que llevamos a cabo en la casa, para que se hagan más rápido, se sistematicen y uno pueda tener una mejor calidad de vida. También el internet es una fuente de generación de conocimiento. Ustedes lo ven, los alumnos hoy día, los jóvenes que están en la escuela, pues se basan justamente en la investigación a través de buenas fuentes en internet. Es una fuente de generación de conocimiento y el conocimiento es una de las herramientas importantes en una nación para generar cierto posicionamiento a nivel internacional. Y también en el ciberespacio están las infraestructuras críticas. ¿Qué son las infraestructuras críticas? Aquellas infraestructuras que si tienen alguna afectación, ponen en riesgo la estabilidad de un país, y me refiero a la infraestructura relacionada con el sistema financiero, a la infraestructura relacionada con el sector energético, con el de las comunicaciones y con la industria de la aviación, entre otras. Estas infraestructuras críticas que hoy día basan su procesamiento en tecnología y en sistemas de información y que a través de una vulnerabilidad pueden ser afectadas y poder llevar a cabo algún problema grave. Desde exfiltración de información, que desde ahí es grave porque está el problema de los secretos industriales, o inclusive generar a través de un ataque de bits y bytes, porque un ataque cibernético no es más que bits y bytes a través de un conductor, ya sea alambre, inalámbrico o a través de fibra óptica, puede generarse un daño físico, también puede serlo. ¿Por qué? Porque si una compuerta que es controlada por un mecanismo que se llama PLC, que dentro de ese mecanismo contiene software, y ese software es alterado, evidentemente la compuerta se puede abrir o cerrar dentro del proceso, pero cuando no debe de hacerlo, ocasionando desde luego alguna afectación física. Entonces, por eso es importante el ciberespacio, el ciberespacio es un recurso del Estado, para que sea muy puntual. Y también dentro de algo que a ustedes les va a sonar interesante en el medio donde ustedes laboran, justamente en este ciberespacio se tienen ciudadanos y países más democráticos, porque las personas pueden pronunciarse, pueden pronunciar sus ideas, pueden debatir, puede comunicarse con la autoridad o con el gobierno entre ciudadanos y del gobierno hacia los ciudadanos. Entonces, este ciberespacio, este denominado ciberespacio, a través de la evolución tecnológica, desde luego que genera ciudadanos y sociedades más democráticas, sin duda. Otro aspecto relevante, dígame. ¿Esa afirmación de que el ciberespacio es un recurso del Estado, de dónde la podemos… Estamos transmitiendo. Ah, ok. Perdona, ¿de dónde podemos sacar esta afirmación que dices que el ciberespacio es un recurso del Estado? O sea, ¿cómo definimos ese recurso que pertenece al Estado? Es algo parecido a las ondas radioeléctricas que pueden recibir la radio y la televisión. ¿Hay una regulación entonces de este ciberespacio o cómo se puede acceder a ese ciberespacio? ¿Hay tipos de concesiones o algo? ¿O a qué nos referimos realmente con que es un recurso del Estado? Agradezco la pregunta, me voy a regresar un poquito. Es un recurso del Estado por todo lo que ya vimos. Y en segunda voy a tomar tu ejemplo. Por ejemplo, anteriormente, pues esto que no tocamos es un espectro radioeléctrico. Aquí está un espectro radioeléctrico y hay espectros radioeléctricos que se concesionan y los administra el Estado. Eso que ya tiene muchos años justamente le genera al Estado recursos y genera empleo. Hoy vemos estaciones de radio que tienen frecuencias concesionadas en el aire. Es algo que no vemos, que efectivamente es un modelo que ya está maduro. El ciberespacio es un recurso del Estado que representa todavía mayores retos, que ahorita los vamos a ir comentando dentro de la plática. Es un recurso del Estado porque debe de ser aprovechado en términos del propio desarrollo del país y no solamente de México, varios países lo están haciendo con estrategias nacionales de ciberseguridad. Sin embargo, el espectro radioeléctrico tiene limitación, está dentro de un espacio geográfico específico y el ciberespacio no. No hay fronteras. Donde te conectes a internet estás conectado en un todo. Entonces, representa grandes retos de regulación. En términos normativos y jurídicos, existe un enorme reto para poder utilizarlo como recurso del Estado. Debe de ser un recurso del Estado por todo lo que acabamos de comentar, que es importante desde nuevos modelos de negocio que generan riqueza, infraestructura que permite a nuevos competidores entrar a competir con compañías que son incumbentes, desarrollo de fintech, esparcimiento, comunicación, ciudades democráticas, la cuarta revolución industrial, que es el Internet de las Cosas, muchos de los expertos la están denominando, así como fue con el vapor, así como fue la generación de nuevos metales, como el aluminio, como el zinc, que desde luego generó mayores economías con desarrollo de mecanismos más sofisticados y luego en la tercera revolución industrial, que es el Internet y las comunicaciones que hoy estamos viviendo. La cuarta revolución industrial genera desde luego economía sostenible. O sea, este ejemplo es más que claro porque lo hemos visto justamente cómo ha evolucionado la tecnología. Entonces, el Internet, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, el Internet de las Cosas, lo están manejando como la cuarta revolución industrial porque va a generar muchas más formas de generar riqueza. Adicionalmente, este mismo cambio tecnológico que hemos venido llevando a cabo, tiene muchos esfuerzos regulatorios. Tenemos tratados desde el año 2000, que es en cuestión de cibercriminalidad. Se ha ido adecuando con el transcurso del tiempo y también conforme ha sido el avance con el usuario en la interacción con las tecnologías. Encontramos ya regulación en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no de manera completa, por ello que es un reto legislativo en aspectos procesales, pero también el Internet en nuestro país sí es un recurso más libre porque en otros países el Internet y propiamente se lo maneja completamente el Estado. Países como China, ellos determinan cuáles son el acceso. México tiene las bondades de transitar hacia una democracia más amplia precisamente por este tipo de apertura y que es de lo que también se vale el Estado para dar a conocer todas sus acciones en una materia de transparencia más amplia. Bueno, continuando, gracias por la pregunta. Continuando sobre el tema de por qué es importante, lo hemos estado viendo en la última década, existe un crecimiento del 350% en temas de conectividad a Internet. En México, a través de las reformas de telecomunicaciones, México Conectado, está generándose mayor cantidad de usuarios conectados a Internet y la tendencia es justamente reducir la brecha digital, es decir, llegar a un mayor número de población que tenga acceso a Internet, lo cual desde luego es muy bueno, pero genera grandes retos en términos de la concientización y de la prevención del uso adecuado de estas nuevas tecnologías. Hace rato comentábamos justamente de cómo la tecnología evoluciona y poníamos un ejemplo muy chistoso puede ser, que cuando tú llevas a cabo alguna situación de tu vida cotidiana, pues no lo gritas en público, pero sí lo haces a través de Twitter, si tomas una foto y lo publicas. Las redes sociales, el Internet, el teléfono, el WhatsApp, etc., pues representan medios de comunicación que le permite a la persona, lo invita a desarrollar publicaciones y expresiones. Ahí está donde debemos de tener cuidado en el uso adecuado de las tecnologías, que más adelante lo vamos a comentar. Esto ya lo comentamos, la tricotomía del cibercrimiento que es un esquema que nosotros adoptamos, que tiene que ver básicamente con cómo se entiende la cibercriminalidad desde el enfoque del policía, de las unidades que tienen que ver con ciberseguridad. Y es muy sencillo el esquema, tiene que ver básicamente con el volumen de atacantes, que si vemos para ustedes del lado izquierdo, del lado izquierdo, ahí estamos viendo justamente que en el mundo, no es un tema regional ni de un país en específico, existen un volumen importante de ataques cibernéticos. Día a día, minuto a minuto, se generan distintos ataques cibernéticos en el ciberespacio, en el internet, hay mucha actividad maliciosa de diferente tipo, pero este primer triángulo representa ese volumen y en la parte de arriba, donde vemos una línea punteada, están justamente los ataques que sí son sofisticados. Es decir, afortunadamente, más del 80%, entre el 80 y el 90% de los ataques que se dan a través de internet no son sofisticados y pueden evitarse. Sí existen ataques muy sofisticados, que afortunadamente son los menores y que tienen que ver con esas amenazas persistentes avanzadas que existen y que son más complicadas contenerlos, pero también existen métodos para ello. Y por otro lado, en el triángulo que está en color rojo, vemos las ganancias del cibercrimen. El cibercrimen genera ganancias sumamente importantes a nivel mundial, que justamente tiene que ver con ese volumen de ataques, es decir, hay muchas víctimas afectadas, aunque las ganancias sean menores, evidentemente, al ser la multiplicación del número de víctimas, pues evidentemente, las ganancias del cibercrimen a nivel mundial son sumamente rentables para los atacantes. Y lo vemos, por ejemplo, en los temas de phishing, que es justamente generar sitios apócrifos para engañar a las personas, para recabar sus datos, y a través de esa información, pues acceder a sus cuentas bancarias y llevar a cabo unas transferencias no apropiadas o indebidas que les afecta el patrimonio de las personas. El promedio que maneja el Anti-Phishing Working Group, que es un organismo no lucrativo a nivel internacional, oscila más o menos entre 150 mil pesos, ya traducidos, de dólares a pesos aproximadamente. Imagínense esa cantidad multiplicada por el volumen de ataques que llegan a ser, porque aunque el phishing es un ataque de lo más sencillo, pues muchas personas, por falta de conciencia, llegan a caer en este tipo de ataques. Entonces, por ejemplo, nosotros al día de hoy hemos neutralizado más de 200 mil páginas apócrifas que tienen que ver con phishing y representa alrededor de 3 mil millones de pesos lo que se evita que llegue a manos de los delincuentes. Sí, por ahí tengo una pregunta. Entonces, ustedes entiendo que tienen la capacidad para neutralizar páginas, o sea, para detectar una página de internet, una página web, ¿ustedes pueden dar la instrucción de que esa página web deje de ser vista por la ciudadanía o por las personas? ¿Ustedes tienen esa capacidad realmente? Sí, no, no es una instrucción. Aquí hay que entender el tema. Es acerca de la colaboración internacional. Nosotros tenemos más o menos al año 4 mil 500 colaboraciones a nivel internacional, es decir, con todos los equipos de respuesta incidentes alrededor del mundo. y la neutralización de las páginas se basa a través de la colaboración internacional. La Policía Federal no puede infringir o no puede instruir a otro país que neutralice una página, porque el problema del tema jurídico y además de la territorialidad y la jurisdicción dificulta porque en México hay ciertas tipificaciones distintas a las de otro país. Entonces, lo que pudiera ser un delito en México en otro país no lo podría ser o si pudiera ser un delito pero se trata de manera diferente. Entonces, la colaboración es un punto fundamental en la ciberseguridad. ¿Qué pasa cuando se identifica un sitio apócrifo de una institución que evidentemente tiene los fines de recabar la información de los usuarios? Inmediatamente se respalda la información se documenta la parte técnica es decir, se identifica dónde está hospedado cuáles son las direcciones IP cuál es la información del DNS y una vez que se tiene toda esa información se ubica al hosting o al proveedor del dominio y entonces se le hace una notificación que en México se está llevando a cabo una afectación a los usuarios y a través de esa colaboración es de que se lleva a cabo la neutralización del sitio en internet. Vamos, esta pregunta surge porque aquí como trabajo de la sala especializada también nos toca de repente llegar a ver o conocer páginas apócrifas o que presumen que son apócrifas y nos ha tocado la posibilidad o la necesidad de determinar una autoridad que nos pudiera decir de dónde viene o sea, todo esto que tú me dices de dónde viene la página quién es el proveedor o quién tiene el dominio si es internacional o si es nacional para saber todas esas investigaciones nosotros no tenemos como esos medios no hemos encontrado esa facilidad para tener acceso a toda esa información y que con posterioridad ante una medida preventiva para evitar que siga difundiendo la información cuál sería la acción que nos pudiéramos haber tomado ahorita que me dices una de las opciones que se ha planteado en la sala es hacerles el conocimiento de esta situación a ustedes para que ustedes nos ayuden en colaboración y puedan tomar las medidas que sean necesarias lo que me dices es que ustedes no pueden dar esa ordenación sino que también una solicitud o hacen del conocimiento la autoridad internacional correspondiente para que ella tome las medidas pero eso no implica que esa página deje de existir por supuesto recuerda que inclusive no nada más puede dejar de existir la pueden crear inmediatamente en otro dominio o sea el asunto justamente tiene que ver la colaboración internacional y de un CERT acreditado a nivel internacional uno es que va de una autoridad que está acreditada justamente a nivel internacional que es la unidad de ciberseguridad a través del CERT MX y la segunda esto involucra que si la vuelven a crear pudiera eventualmente tener una mejor respuesta para volverla a neutralizar el asunto en el internet es que la esencia del internet es que todo el mundo se puede conectar y todo el mundo puede generar contenido crear y contratar un dominio pues es muy simple y además es muy barato entonces claro está en que si neutralizas la página es evidente que la pueden dar de alta pero es una medida disuasiva pero por eso justamente tiene que ver cómo entender la cibercriminalidad no solamente por ahí es que se llega justamente es al respaldar la evidencia digital y poder solicitar a través de la red 24 7 una colaboración es que entonces aplica sanciones que evidentemente llegan a ser más que acciones disuasivas además aunado a ello los hosts tienen diferentes políticas de privacidad que van de acuerdo en muchas ocasiones en sus legislaciones ellos te pueden decir desde no me hago responsable del contenido y hasta que no me lo pida una autoridad considero en darla de baja entonces es por eso que se trabaja junto con algunas autoridades o con otros a nivel internacional para que este contenido deje de ser visual pero como bien lo comenta el comisario se puede abrir de manera inmediata en otro sitio y no puedes hablar de que vamos a dar 50 de baja de baja 50 páginas es la misma página pero hospedada en diferentes servidores y en diferentes partes del mundo al mismo tiempo oigan ustedes tienen facultades entiendo que bajo sus propias normativas tienen la secrecía de las investigaciones que están llevando pero si nosotros como autoridad le solicitáramos en colaboración que nos proporcionaran datos de una determinada página estarían facultados o habría la necesidad de crear convenios de colaboración entre el tribunal y la policía cibernética porque también entendemos que ustedes están limitados por las facultades que expresamente la ley les da propiamente de una investigación no se les podría proporcionar porque bajo tiene su respectivo sigilo bajo el código nacional de procedimientos pero si nosotros les pidiéramos en colaboración datos específicos de determinadas páginas sin que haya una investigación criminal que ustedes tienen siempre y cuando sea información pública es decir información técnica que a lo mejor es que si la requieren y que no pueden acceder ustedes a ella por lo que sea pero que nosotros si podemos acceder y es pública esa información desde luego inclusive podemos abrir el canal de comunicación para que ustedes puedan reportarnos esas situaciones a través de los correos electrónicos que les vamos a dejar y que nosotros pudiéramos estarles ayudando a resolver problemáticas como la que estamos comentando de hecho ya sé por parte de la UTC se han recibido varios requerimientos solicitándonos un sitio a que pertenecen de donde se encuentran hospedados y les hemos proporcionado en la medida de que la información se encuentre disponible públicamente los datos que requieren por ejemplo cuando nos solicitan la colaboración de otras autoridades de otras jurisdicciones ¿qué es lo que determina a qué autoridad le corresponde la competencia? ¿la ubicación territorial de la empresa que hostea la información o la ubicación no sé si estoy equivocado en esto la identificación de la dirección en la cual está ubicada la IP a la que corresponde la computadora de la cual se genera la información? Sí, es básicamente donde está hospedada la información donde está hospedado el sitio o la página aquí hay dos factores importantes uno el DNS que puede ser inclusive el mismo hosting que te lo venda o puede ser una empresa distinta y el que te hospeda el sitio es decir el que te da la infraestructura para que esté procesándose y para que te dé una conectividad a internet y pueda ser pública el DNS no es más que el nombre del sitio que es una facilidad para que los usuarios puedan pues buscar una página más fácil con nombres claros a que tengan este teclar una dirección IP entonces básicamente en la pregunta específica es se le solicita a donde está radicado el sitio físicamente es decir donde está el servidor que está hospedando ese sitio para eso justamente hay que recabar información esa información técnica que permite ubicar con puntualidad que esa dirección IP la administra tal o cual proveedor de servicios está ubicada en tal o cual lugar y además el hosteo de la página pudiera indicarnos también quién es el proveedor que está dando esos servicios si la información que ustedes colaboran o colaborarían con un tribunal por ejemplo con nosotros es a partir de fuentes abiertas es la información que podría obtener cualquier perito técnico pero nuestro problema normalmente es la autoría de los sitios porque nosotros fincamos responsabilidades a partir de quién fue el autor del contenido de esa página que violenta discusiones electorales ahora si su función es cibercriminalidad un tema electoral es un tema administrativo electoral no es como tal un delito entonces una fuente digamos internacional no podrían ustedes colaborar con el tribunal para el efecto de conocer la autoría a partir del hosting en otro país y que revele información porque yo trabajé en otra institución en donde pedíamos información y a partir de fuentes abiertas respondían bueno tal es el DNS tal es el IP etcétera y decían quién es el autor bueno pues juiz bloqueó el autor o el propietario de eso hasta ahí nos quedamos y no avanzamos en la investigación si es más complejo que eso de hecho uno de los retos justamente y por qué la cibercriminalidad está teniendo posicionamiento por el tema del anonimato es justamente la problemática de la identificación si se puede desde luego la policía federal lo hace claro a través de mandamientos ministeriales y judiciales si podemos colaborar con ustedes también porque nuestro reglamento nos indica que podemos colaborar con otras entidades y lo hemos hecho sin embargo para poder llevar a cabo una investigación desde el punto de vista criminal pues muchas veces y ustedes seguramente lo saben mejor que yo pues no no podemos obtener evidencias o indicios de manera ilegal porque entonces pues el caso se cae tenemos que aplicar las lo que marca la propia legislación y en muchos de los casos requerimos autoridad judicial imagínense si es complejo a veces en nuestro país cómo aplicar una medida de esa índole hacia otro país tendremos y desde luego lo hemos utilizado y vamos a cabo digamos que solicitudes a través de EMLAT que son digamos los tratados de asistencia legal mutua pero la clave aquí es cómo se está organizando las instituciones a nivel mundial en el tema de la ciberseguridad porque como la evidencia o el indicio es volátil hay una red 24 7 a nivel internacional donde nosotros formos parte que una vez que nosotros identificamos un hecho constitutivo de delito inmediatamente se manda a preservar la información eso que quiere decir que el proveedor de servicios la reserva si no lo pides en una semana o un mes se pierde y entonces pues es como cuando en la escena del crimen ahora el lugar de la intervención pues borran todas las huellas levantan el cuerpo y ahora que investigas además hay que considerar que los datos que está solicitando nombres direcciones son datos personales y son de los datos más sensibles que hoy por hoy ya también la Suprema Corte de Justicia está protegiendo como una intromisión a la vida privada entonces debe de tener un tratamiento judicialmente muy adecuado para no caer en estos temas de espionaje privacidad que afectan mucho a las instituciones sobre todo en tiempos electorales porque si no saldría peor o sea estaríamos violentando una ley para poder solucionar un problema y eso definitivamente la policía federal no lo hace entonces es un por eso más adelante vamos a comentar solamente precisamente los retos y son grandes retos que se tienen en materia de ciberseguridad creo que por ahí ya levantaron la mano Sí, pero no me gusta continuar porque si no no va hasta el final Ok, gracias Bueno, continuando con este tema lo que vemos en la lámina decíamos que las ganancias por ataque pues son básicamente enormes justamente por el volumen de ataques que hay a nivel internacional y desde luego los avanzados generan mayores cantidades de ingresos para los cibercriminales y no necesariamente pueden ser de carácter monetario sino también que significa obtener información privilegiada en alguno de los casos y por otro lado tenemos el volumen de los cibernautas o de los usuarios de internet que efectivamente es un volumen enorme hay muchas personas que han sido víctimas de algún tipo de ataque cibernético no sé si en esta sala habría alguno pero es muy probable que sí y ni siquiera se haya dado cuenta y justamente tiene que ver con un aspecto muy relevante que una de las características que tienen los usuarios de internet es que hay poca concientización y poca prevención en el uso de las tecnologías lo vemos como un juego nos llega un correo y al primer correo que llega ni sabemos ni quién es y le damos click o descargamos el archivo nos mandan una foto por whatsapp en un grupo que quién sabe de dónde venga y la descargamos imagínense eso qué quiere decir que cuando tú descargas cualquier información o sea al final una imagen es una serie de bits o bytes y cuando la descargas pues se bajan esos bits y bytes pues para poder meter código a esas imágenes pues se le inserta ese código y muchas de las veces pues no usamos ni antivirus y entonces pues podemos descargar un código malicioso que pudiera estar viviendo en nuestro equipo y nosotros ni nos damos cuenta entonces justamente la base de la del enfoque de las cibercriminalidades desde la óptica del policía en esta en este concepto de tricotomía del cibercrimen es la prevención tenemos que ser responsables en el uso de las tecnologías de la información nosotros nuestros familiares nuestros hijos en la institución y en nuestros datos o nuestras acciones personales porque justamente un ataque pudiera darse desde su cuenta de facebook o su linkedin muchas veces los usuarios traen sus equipos de cómputo a sus lugares de trabajo o sea a sus equipos de cómputo personales y los conectan si ustedes publican en internet que ustedes trabajan en tal o cual lugar y a lo mejor ponen que son administradores de sistemas de tal o cual lugar pues para un atacante dice pues yo ya tengo un objetivo si yo quiero atacar a ese pues voy a entrarle por el de sistemas y si el sistema no tiene no tiene pues prevención pues baja muchas cosas y llega y conecta su computadora a la red y entonces ya habrá una gran vulnerabilidad esto quiere decir que el cibercrimenio es muy complejo tenemos que ser mucho más astutos que los cibercriminales y mucho más cautos en nuestras actividades y desde luego el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los cuerpos de seguridad pública a nivel nacional y desde luego lo que se está viviendo a nivel internacional ese es el enfoque para entender el cibercrimen desde el punto de vista de la policía esta lámina es una un dato estadístico de lo que nosotros gestionamos llevamos en los últimos casi seis años más de 200 mil incidentes de ciberseguridad que tiene que ver justamente con que el 62% de toda esa actividad maliciosa que nosotros gestionamos y es una gestión de incidentes cibernéticos que hay un protocolo para llevarlo a cabo el 62% tiene que ver con código malicioso o sea estas piezas de código que están hechas para crear pues alguna actividad intrusiva y justamente el recurso humano sigue siendo el labor más débil que es lo que contamos es lo que hemos platicado o sea de hecho muchas personas dicen pues me hackearon mi facebook pues yo creo que a facebook no lo hackearon hackearon a la persona porque el password era del 1 al 6 o todo el mundo se lo sabía y entonces pues para hacer un ataque a facebook si se requiere invertirle mayor capacidad tanto técnica como económica y humana para poder hacer un ataque a ese nivel porque facebook pues como cualquier empresa de esa envergadura utiliza infraestructura de seguridad muy importante entonces siempre hackean al usuario en la mayoría de los casos yo no he conocido uno que hayan hackeado a facebook hackean al usuario y este es un mapa de riesgos del foro económico mundial está muy interesante miren este es el del 2018 el reporte bájenlo es público está en internet está muy bueno la verdad y me gusta mucho esta gráfica porque abajo vemos la probabilidad y también vemos el impacto y en el cuadrante superior derecho es decir con mayor probabilidad y mayor impacto están los ciberataques y abajo en el cuadrante de abajo tenemos el robo o fraude que tiene que ver con datos y también tenemos el fallo a la infraestructura crítica en un cuadrante todavía menor de menor impacto y de menor probabilidad pero es muy interesante este otro que vemos aquí tiene que ver justamente con este mapa de riesgos de este nuevo informe en el 2018 el foro económico mundial que tiene que ver con cuáles son los aspectos que pudieran generar una profunda inestabilidad social y justamente si ven ustedes a ver si se alcanza a ver el color es que esta cosa no funciona a ver el mouse aquí está este ahí tiene que ver digamos que en la primera órbita de este mapa que está haciendo el foro económico mundial no es una no es una agencia cualquiera o un organismo cualquiera en la primera en la primera órbita estamos viendo las consecuencias por avances de la tecnología y justamente se deriva los ciberataques no sé si se lo alcanza a ver aquí y tiene que ver justamente también con fallo en las infraestructuras críticas de información y el fraude y robo de datos entonces ¿por qué creen que hoy día el tema de la ciberseguridad es un tema que está posicionado en todos los en todos los medios hemos visto temas que son ahora públicos como el de Cambridge Analytic como lo que sucedió en el Brexit en el Reino Unido en Cataluña entonces son temas muy interesantes que pues están hoy día son públicos lo pueden ustedes corroborar y esta esta lámina tiene que ver justamente con el ecosistema de la ciberseguridad es una lámina que desarrollamos dentro de la propia Policía Federal para poder entender justamente el ecosistema y del lado izquierdo vemos el cibercrimen y del lado derecho el tema de la ciberseguridad es decir ¿qué tenemos que hacer? las contrapartes por un lado en el tema del recurso humano existen cibercriminales que cada día se están sofisticando más afortunadamente hay muchos la mayoría de ellos no son sofisticados no son como en las películas y del otro lado pues tenemos una gran cantidad de usuarios de internet alrededor de 70 millones de cibernautas en México que requieren y urgen de una concientización en el uso de las tecnologías de la información y que además pues es necesario conectarse a internet porque ya vimos que el internet y las nuevas tecnologías generan mayor productividad en las instituciones lo vemos aquí tienen su centro de datos tienen sus computadoras en su escritorio etcétera la tecnología por un lado pues esas son las armas de ataque ¿no? el malware que ya vimos el código malicioso de cualquier tipo y esas armas de ataque pues hoy día pues no están reguladas o sea cualquiera puede crear código malicioso es más está al alcance de cualquiera eso es un grave un gran reto por otro lado tenemos herramientas en el mismo rubro de la tecnología que son necesarias necesitamos pues un sistema para poder procesar nuestra información y estas herramientas pues son vulnerables porque las herramientas son construidas por el hombre primeramente por personas bueno por el hombre y la mujer ahora con el tema de equidad son construidas por personas entonces pues mucho tiempo pues se basó en que pues tiraban código se hacían sus líneas de código pues preocupados porque el sistema funcionara y nunca pensaron que dentro del propio código que estaban escribiendo pues ahí mismo dejan vulnerabilidades de manera inconsciente porque creen que los sistemas luego dicen hay actualizaciones y van a generar un parche para actualizar el tema de seguridad porque se dieron cuenta que cuando lo desarrollaron y además luego lo quieren sacar muy rápido porque si no le ganan de la competencia pues lo sacan con vulnerabilidades y luego los usuarios pues le dicen no, yo después lo descargo y nunca lo descargo o al pobre de sistemas el jefe le dice no, no, no no me interrumpas la operación porque ahorita estoy procesando el proyecto más importante de mi empresa entonces nunca dejan descargar los parches al administrador de sistemas y ahí se van generando huecos que justamente es lo que pasó con el famoso WannaCry el ransomware no creen que fue un tema sofisticado así que se requirió alta tecnología para llevar el ataque explotó una vulnerabilidad viejísima que tenía que ver con sistemas operativos Windows que ya ni siquiera tenían soporte y países desarrollados tuvieron ese problema a fortuna en México no hubo tal afectación por otro lado la colaboración los cibercriminales buscan colaboración a través de foros en Darnets o Deep Web y generan servicios que le proveen recursos de manera rápida como el crime as a service que es el crimen como servicio es decir ya no requiere ser un hacker para atacar nada más pagas y alguien hace el ataque por ti herramientas de ataque que ya lo vimos y por otro lado la colaboración público-privada es fundamental no podemos entender la ciberseguridad sin una colaboración todos tenemos que estar en la misma órbita y todos tenemos que colaborar nadie puede solo o sea si el tema del crimen digamos convencional pues es complejo imagínense ahora luchar con desconocidos y además que se potencializan a la N a la N potencia ¿por qué? porque un ejemplo claro es por ejemplo el robo de identidad ¿qué hacían antes los delincuentes? y seguramente a lo mejor les pasó la gente luego suele tirar los recibos del banco ¿no? los avienta al bote de la basura y van completitos ni siquiera los rompen pues antes los delincuentes que se dedicaban al robo de identidad pues iban al bote de la basura y encontraban los recibos del banco pues ahí viene toda la información pareciera que esa información no vale pero vale muchísimo y los delincuentes la explotan pues hoy día el robo de identidad como ya lo tenemos todo en medios digitales pues un solo ataque genera muchísimas víctimas ya no es ir uno por uno sino de manera sistematizada pues el volumen es más complejo entonces la colaboración público-privada a través por ejemplo de nosotros que lo hacemos con el CERT-MX que es el centro especializado en respuesta a ciencias cibernéticos a través de la estructura que estamos construyendo a través de comités de ciberseguridad hoy día México ya tiene una estrategia nacional de ciberseguridad es pública pueden ustedes consultarla en el GOV-MX esta estrategia cuenta con cinco objetivos estratégicos y ocho ejes transversales y que desde luego para llevar a cabo y motivar la colaboración público-privada se estableció una subcomisión de ciberseguridad que emana del CITGE que es el Comité Intersecretarial de Desarrollo de Gobierno Electrónico ese lo administra ese comité lo administra la función pública y nosotros presidimos la subcomisión de ciberseguridad también ya se ya se aprobó la construcción del Comité de Ciberseguridad que emana de las conferencias nacionales de secretarios de seguridad pública y que este mes va a tener su primera sesión también va a ser presidida por la Policía Federal eso va a permitir desde luego articular la colaboración y acciones con los gobiernos locales tenemos el tema de la legislación que hay mucha impunidad o sea hay un gran reto importante en temas de legislación como lo comentaba el compañero o sea sus preguntas van enfocadas a identificar los grandes retos justamente que se tienen en materia de ciberseguridad por ejemplo ahorita en Europa en toda la Unión Europea van a va a entrar en vigor en el 25 de mayo de este año una ley de datos personales y privacidad GDPR por sus siglas en inglés y esta va a modificar inclusive la información que anteriormente servía a las fuerzas del orden para las investigaciones que justamente tiene que ver con la base de datos de juiz que comentaba usted entonces esta privacidad está creciendo tan enormemente que es bueno sin duda pero que tendría que dejar parámetros específicos para que las fuerzas del orden puedan seguir haciendo su trabajo entonces pues es en el 25 de mayo vamos a tener un problema que es en la Unión Europea pero afecta a todo el mundo porque recuerden que el ciberespacio pues es un todo es decir pues el criminal ahora va a ir a poner sus sitios a la Unión Europea porque para que encontremos información de sus sitios va a ser muy pues difícil ¿si me explico? ese es un tema entonces tenemos un gran reto en materia legislativa a nivel internacional porque justamente tenemos que tener armonización legislativa no podemos generar soluciones regionales para problemas globales este es un problema global el ciberespacio es uno de todos ahí no hay el ciberespacio que mexicano el ciberespacio de Estados Unidos es un todo entonces se tiene que empezar a armonizar la legislación es de tal forma que si en un país X le llaman a esto un delito pues eso mismo tiene que ser en otro país para que la colaboración se dé de lo contrario si no hay armonización legislativa pues no va a poderse hacer del otro lado pues están los jueces y los ministerios públicos que tiene que ver justamente con este acercamiento que se está dando ahorita en esta sala y que nosotros lo hemos hecho también con otras entidades que tienen que ver con acciones muy importantes como las que hacen ustedes y con ministerios públicos y también pues la especialización de fiscales y también el tema de organización los grupos como ya hemos comentado se organizan y pueden inclusive llevar a cabo ataques masivos y desde el lado de la ciberseguridad utilizamos las metodologías y las mejores prácticas todo esto conlleva al ecosistema de la ciberseguridad que se sustenta justamente con la prevención como ya lo comentamos el fortalecimiento de capacidades como el modelo homologado de policía cibernética que desarrolló la policía federal y que se está implementando este es el segundo año de implementación del modelo homologado a nivel nacional y como el desarrollo de un plan rector de capacitación que también ya está desarrollado y es público ustedes pueden ver las dos versiones públicas de tanto el modelo como del plan rector de capacitación en la página del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y desde luego un eje fundamental es la colaboración a través de la celebración de convenios de colaboración de desarrollo de redes de comunicación como la red 24-7 y de la comunicación interinstitucional básicamente en el mismo esquema el cibercrimen como ya lo hemos comentado puede llevar a cabo afectaciones físicas pero también lógicas en la parte de arriba vemos crímenes que son potencializados con el uso de la tecnología como temas tan graves como la explotación sexual infantil o la llamada pornografía infantil el fraude la extorsión inclusive la trata de personas ustedes dicen ¿qué tiene que ver la trata de personas o la pornografía infantil con la cibercriminalidad o con la tecnología? pues tiene que ver mucho porque hoy día ustedes saben que el contenido de pornografía infantil se puede vender hay redes que se dedican a la venta de este contenido justamente ustedes pueden ver en internet que el año pasado llevamos a cabo un operativo internacional con Costa Rica con Brasil y México donde se desarticuló una banda que dedicaba a la trata de personas en su modalidad de pornografía infantil y esta estaba en una compañía que venía operando desde 2002 y que reclutaba menores de edad con la fachada de la agencia de modelos hacía que tuvieran pues acciones indebidas filmaban y todo ese material lo hospedaban en 57 sitios a nivel internacional y esos sitios para que los usuarios lamentablemente que les guste ese tipo de contenido pagaban una membresía entonces la membresía costaba entre 25 y 45 dólares dependiendo el tipo de acceso que tenías imagínense la cantidad de dinero que no ganaba esta banda y tiene que ver justamente con los delincuentes están migrando también de espacios físicos de trata de personas por ejemplo que ponen una casa de seguridad a espacios virtuales esos señores no tenían casas de seguridad tenían páginas en internet díganme Sí, buenos días mi nombre es Roberto antes que nada muchas gracias por estar acá entiendo que esto el tema del ciberespacio es muy complicado partiendo que es algo intangible por decirlo en términos coloquiales existe una leyenda urbana de que está la llamada de web todo lo que usted está diciendo digamos en el ciberespacio hay niveles en los que uno puede acceder los ciudadanos como nosotros tenemos acceso digamos al 10% de lo que hay en internet pero se plantean problemas que desde hace varios años y los que ciertamente a mí me preocupan como es la famosa llamada de web y un software llamado Tor no sé si ustedes tengan conocimiento de ello donde en otros términos te lleva el anonimato del ID ¿no? o sea ¿qué tan complicado es para ustedes en estos términos en el entendido de que aunado a la falta de legislación y todos estos problemas legales jurídicos entonces mi pregunta es ¿ustedes están dentro de sus estrategias están por combatir esto? porque en la de web se hablan demasiadas cosas que hasta me da pena pronunciarlas ¿no? o sea muy fuertes muy fuertes claro sí justamente es uno de los retos importantes claro la deep web justamente el software más más famoso para poder acceder ahí es el Tor que es un navegador así como el Chrome o el Internet Explorer ahora es un Tor justamente la diferencia entre la red convencional o la web convencional y la deep web tiene que ver con la indexación de información hay espacios dentro de los espectros de direccionamiento IP que no se pueden digamos que no no se logran indexar el contenido no se logra indexar por los navegadores tradicionales es decir por ejemplo cuando Google hace una búsqueda pues busca a través de índices y toda la información que está en esa web pues está indexada para poder llevar a cabo búsquedas mucho más eficientes y no ir por todo sería muy complicado lo que no está indexado está en la en la deep web y justamente hay un estudio que tiene que ver con el 90% o sea lo que vemos es el 10% y el 90% está en redes que son redes oscuras estas redes fíjense curiosamente las redes nacen por algo bueno así como el Internet que es bueno nacen justamente porque querían buscar mecanismos de comunicación privada y más segura todas las personas quieren privacidad una de los temas una de las características importantes del Internet es que es insegura por naturaleza porque es colaborativa o sea nadie no hay quien lo restinja ni quien la gobierna o sea es una característica propia del no hay calidad de servicio tampoco etc entonces crean una red que es segura que tiene que ver justamente con acceder a este espacio oscuro para tener comunicaciones más seguras pero desde el punto de vista bueno los delincuentes se aprendieron y ahora la utilizan también y es muy complejo porque de hecho el símbolo del torre es como una cebolla que tiene capas si tú no puedes buscar la trazabilidad o más bien no puedes encontrar la trazabilidad de una ruta que comúnmente los que son técnicos que veo que acá el compañero es muy técnico unos técnicos puede trazar una ruta con un comando para ver cuántos brincos cuántos ruteadores pasó entonces puedes ver tú ah bueno pasó al ruteador A porque tiene otra dirección y P y así puedes trazar la ruta de conexión pero en esta red no se puede trazar la ruta de conexión porque lo único que ves es el último nodo de conexión por eso viene en capas la comunicación es cifrada es muy complicada o sea las investigaciones la estrategia de investigación cambia totalmente si se puede dar hacer una investigación claro si lo estamos haciendo claro y también estamos tenemos presencia en esas redes obscuras continuando con el tema justamente hablábamos de los crímenes potencializados por la tecnología como ya lo expusimos y que la verdad dañan horriblemente a mí en lo particular el tema del abuso sexual infantil que tenemos un área especializada que es el centro el CENADEM el Centro Nacional de Atención de Delitos Contra Menores que se dedica única y exclusivamente a atender el tema de menores en internet este tema la verdad es la verdad a mí me duele porque se encuentran con temas donde adultos abusan de menores de cero años de edad y que producen el contenido y lo venden o solo por por esa motivación absurda desde mi punto de vista pues lo publican afortunadamente nosotros tenemos con esa colaboración internacional con organismos como NECMEC por ejemplo que es un organismo que se dedica en Estados Unidos al tema de niños explotados y desaparecidos y que justamente con esa colaboración podemos identificar ese tipo de contenido en internet y que es lo que hacemos nosotros nosotros mismos como policía respaldamos la evidencia y vamos al ministerio público y la presentamos la denuncia llevamos a cabo la investigación pedimos autorización judicial llegamos al domicilio del que está llevando a cabo esta actividad y desde luego llevamos a cabo la captura de esta persona entonces realmente de de estas acciones que están bajo total la oscuridad de total de la total impunidad porque pues son indefensos los menores de pronto se rescatan estos menores sin que prácticamente nadie 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 más que la propia policía la propia policía haya dado con esa información y con la captura de este de estas personas que están llevando a cabo eso la verdad lo que alimenta el espíritu de la policía federal este tipo de acciones que realmente lo comentamos muy seguido porque son operativos muy exitosos muy muy exitosos y que la verdad es de que pues nadie iba a hacer una denuncia porque pues la víctima que justamente es quien se debe de quejar pues no puede quejarse entonces desafortunadamente las tecnologías también son utilizadas para comentar este tipo de hechos tan lamentables el cibercrimen que tiene que ver con ataques a la tecnología que tiene que ver con ataques de denegación de servicio hoy día todas las instituciones tienen una página de internet si no tienen una página de internet pues no figuran y el ataque de negación de servicio pues tiene que ver con muchas peticiones al mismo tiempo peticiones que no son deseables para que se bloquee códigos maliciosos que ya vimos las intrusiones cibernéticas temas de phishing y otro tipo de acciones más que dañan directamente la tecnología entonces el cibercrimen debe comprenderse en dos aspectos uno los que usan la tecnología para el daño como medio la tecnología para causar un daño o bien que usan la tecnología para poder afectar la propia tecnología o la propia información esta es nuestra visión estratégica tenemos servicios proactivos que tiene que ver con patrullaje cibernético con inteligencia y proximidad ciudadana para la identificación y prevención de ilícitos en la red pública de internet tenemos los servicios reactivos que tiene que ver con la identificación y contención de incidentes y con los servicios investigativos que llevamos a cabo como ya lo hemos comentado llevamos investigaciones y la atención de mandamientos ministeriales y judiciales estas son las cuatro áreas que componen la unidad de ciberseguridad de la policía federal la unidad de ciberseguridad es una coordinación bajo esta coordinación se encuentran tres direcciones generales y una dirección general adjunta una de ellas es la de laboratorios de investigación electrónica y forense que tiene que ver con el análisis de información y el desarrollo y prueba de nueva tecnología en materia de ciberseguridad el CERT-MX que es el centro de respuesta a incidentes cibernéticos y es el punto de contacto a nivel nacional e internacional de hecho somos la única policía hasta hace poco en el mundo no he revisado si ya exista alguna otra policía pero somos la única policía en el mundo que tiene un CERT-MX bueno tiene un CERT tiene un centro de atención de respuesta a incidentes cibernéticos dentro de la policía que es un caso que nosotros presentamos en Washington en la OEA es un CERT con enfoque policial también es público ahí pueden ver ustedes esa ponencia de un servidor ahí en Washington está el tema también del CENADEM que ya vimos que es el centro de atención a delitos contra menores y la dirección general de investigación y prevención de delitos cibernéticos que justamente es la ventana de comunicación y la que tiene todos los mandamientos ministeriales y judiciales esta área aquí tengo un pequeño videito para que cambiemos un poco de la mecánica un poquito que ilustra las secciones que hemos hecho a ver si creo que no se escucha no tiene audio no hay audio entre otros la concientización social sobre el uso responsable de las tecnologías de la información a fin de contribuir a la meta nacional un México en paz del plan nacional de desarrollo 2013-2018 la policía federal a través de la división científica impulsó una estrategia de ciberseguridad para fortalecer entre otros la concientización social sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación incluyendo el internet a través de la estrategia la división científica de la policía federal ha logrado atender más de 51 mil denuncias ciudadanas y más de 200 mil incidentes cibernéticos se han desactivado cerca de 17 mil sitios fraudulentos y emitido más de 2 mil alertas de ciberseguridad dirigidas a instituciones públicas y privadas la estrategia también permitió que en junio de 2017 en coordinación con la PGR y autoridades de Costa Rica se lograra la desarticulación de una banda de delincuentes que operaba en los estados de México y Aguascalientes dedicada a la trata de personas y pornografía infantil a través de internet y en el mes de julio la detención de una banda de defraudadores cibernéticos entre otros en marzo de 2017 el maestro Manelich Castilla Cravioto comisionado general de la policía federal lanzó la campaña intensiva de concientización denominada ciberseguridad México 2017 entre las acciones de la campaña destacan la coordinación con el GIF nacional para la transmisión de conferencias focalizadas a la prevención de la explotación sexual infantil en internet y las teleconferencias sobre los abusos y modalidades delictivas contra la infancia mexicana en las que participaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Secretaría de Educación Pública y la compañía de teatro de la policía federal de esta manera la campaña de concientización ciberseguridad México 2017 logró impactar a más de 230 mil personas en las 32 entidades federativas y generó más de 48 millones de interacciones a través de redes sociales a través de estas acciones la policía federal refrenda su compromiso de proteger y servir a la comunidad en el ciberespacio bueno esa es nuestra estrategia de ciberseguridad por primera vez en un plan nacional de desarrollo perdón en un programa nacional de seguridad pública que emana del plan nacional de desarrollo se contemplan acciones específicas en materia de ciberseguridad que dio paso a la creación de la estrategia de ciberseguridad de la policía federal que hoy día está alineada a la estrategia nacional de México como como país y desarrollar el modelo homologado de policías cibernéticas que es el que se está implementando a nivel nacional en coordinación con el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública los ejes de la estrategia son prevención contención y respuesta y la investigación este es el modelo no vamos a a entrar en detalle pero bueno si hubiera alguna pregunta este modelo fue desarrollado por la policía federal hay una versión pública como lo dije antes y está en la página del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y bueno algunos resultados que hemos tenido derivado de la implementación de la estrategia de ciberseguridad adicional a los que ya vimos en el video bueno en temas de prevención hemos atendido más de 55 mil reportes ciudadanos más de 880 prealertas y alertas ámber más de 3 mil actividades de prevención más de 580 mil impactados en temas presenciales la firma de 38 convenios de colaboración el desarrollo del modelo homologado y el despliegue de la campaña nacional ciberseguridad méxico 2017 hoy día está en marcha la campaña nacional de ciberseguridad méxico 2018 de hecho fue inaugurada en colima por el comisionado general el maestro manelic el comisionado nacional el maestro renato sales el subsecretario stein de la secretaría de gobernación el subsecretario de prevención y el gobernador constitucional del estado de colima ellos inauguraron la campaña que hoy día está en marcha y que inclusive los invitamos a que formen parte de esa campaña ya veríamos desde luego después cómo poder con alguien que lleve a cabo estas acciones de vinculación con otras dependencias cómo poder sumarse a la campaña de ciberseguridad en el también hemos atendido más de 227 mil incidentes que ya lo hemos comentado más de 18 mil distintos sitios web apócrifos desactivados es una cifra ya más actualizada y más de 2 mil 800 alertas y boletines de ciberseguridad por ejemplo si aquí hay un administrador local de sistemas lo podemos agregar a nuestra comunidad del CERT para que podamos mandarle las alertas y boletines que le permita tomar acciones preventivas por ejemplo WannaCry dijimos un ataque no sofisticado que causó un impacto mediático principalmente y un impacto en Europa principalmente que explotó una vulnerabilidad ya muy viejita o sea no fue una vulnerabilidad de día cero como se le conoce a las más sofisticadas y que justamente no se se explotó justamente porque no se aplicaron las actualizaciones a los sistemas operativos y que este tipo de alertas le permite al administrador de sistemas decirle mira hay una vulnerabilidad en el sistema operativo tal ah pues yo resulta que yo lo tengo ah pues para que la la cierres la vulnerabilidad la mitigues tienes que descargar tal parche que es un software y ya se actualiza y así vamos haciendo el fortalecimiento de esto más de 10 mil colaboraciones internacionales en materia de seguridad en los últimos casi 6 años y en temas de investigación hemos tenido más de 12 mil solicitudes de investigaciones más de 270 presuntos responsables se han detenido en esta materia más de 200 denuncias presentadas anteriores competentes en los casos que yo les digo que nosotros mismos vamos y presentamos la denuncia y más de 250 ciberinvestigaciones concluidas y más de 90 víctimas recuperadas y bueno para para finalizar esta intervención y de abrir ya el tema de preguntas y respuestas es una es el decálogo de recomendaciones básicas de ciberseguridad que todos debemos de realizar podemos empezar sumándonos a la campaña al aplicar estas recomendaciones que ven ustedes en pantalla actualizar sistemas y aplicaciones de cómputo utilizar contraseñas robustas esas contraseñas del 1 al 6 hay que quitarlas de inmediato o esas contraseñas que todas lo sabe todo mundo los pegamos en un post-it y las dejamos deben de eliminarse de verdad tenemos varios casos de mucha gente que está en problemas porque dejaron su contraseña en el post-it no lo hagan por favor no lo hagan usar el doble factor de autenticación la mayoría de sistemas ya ya lo hace que quiere decir con esto que tú descargas una aplicación gratuita de internet y es un software que se vincula con tu cuenta y que además de que tú le pones el password te va a pedir un valor adicional como si fuera el token del banco y ya te va a dar un número aleatorio por lograr son de 6 dígitos y ya lo ingresas entonces aunque te roben tu contraseña no van a poder acceder porque tienen el doble factor de autenticación ahora una recomendación para contraseñas robustas porque luego les da pues flojera a los usuarios a ustedes no este pues poner una contraseña muy larga con números y caracteres bueno se me va a olvidar bueno les invito a que usen las famosas phrase word que es utilizar números y letras para formar palabras por ejemplo una palabra que ustedes no pongan tribunal por favor pero a lo mejor tienen una palabra del nombre de su mascota a lo mejor su mascota se llamaba Puma o Rufo no sé cómo se llama su mascota bueno pongan por ejemplo la P mayúscula bueno Puma tiene muy poquitas letras otra pero vamos a poner este a ver dígame el nombre de una de sus mascotas para que sea más real bueno bonita miren bonita si es más ilustrativo van a poner la B en mayúscula en la O en lugar de O va a ser un cero luego la N la pueden poner minúscula o mayúscula y en lugar de la I van a poner un 1 luego una T y en lugar de la también puede ser minúscula o minúscula y en lugar de la A va a ser un 4 o un arroba y un carácter especial un punto y coma y un guión ¿no? por ejemplo pues va a ser una contraseña muy robusta nadie se la va a adivinar pero por favor no pongan contraseñas no pongan palabras por ejemplo su apellido o su nombre porque pues eso va a ser bien sencillo ¿no? acuérdese que el atacante para perfilar un ataque el atacante estudia a su víctima no creen que luego luego los ataca no pues los estudia primero y entonces va perfilando a la víctima y entonces en función de la información que obtiene va generando ataques como el spear phishing ¿no? la diferencia del phishing que es pues ahora sí que la pesca a ver quién cae el spear phishing ya es más sofisticado porque lleva información previa yo ya sé que tal persona es usuario del banco tal ya sé que sale al pan a las 8 no es cierto eso no aplica o ya sé que le gustan los tigres del norte por ejemplo entonces yo ya tengo información del usuario ya sé que trabaja en cual o cual institución y entonces al tener información el phishing lo hago más dirigido por ejemplo si sé que es servidor público pues en mayo le voy a mandar un correo del SAT y todo mundo le tiene miedo al SAT y lo abre en friega y a ver qué me dijo el SAT es uno de los ataques más fuertes que se dan hay que estar abusados porque usan la identidad de instituciones que están teniendo un rol importante como la institución muy honorable SAT ¿no? que depende de la Secretaría de Ciudad y Querido Público ¿no? y que justamente tenemos colaboraciones con ellos para evitar este tipo de temas ¿no? Continuando el doble factor de autenticación háganlo es muy sencillo por aquí luego les enseño no creo que no me dejan mi otro celular ya se me perdió ah lo tiene lo tiene aquí mi compañero pero bueno es muy sencillo bajen la aplicación háganlo la mayoría de correos y sitios de internet como redes sociales ya lo permite configuren su seguridad adecuadamente realicen respaldos por ejemplo un ataque de ransomware pues si ustedes tienen su respaldo pues se van a reír del criminal pues llévate lo que quieras o no me devuelvas la información porque de hecho ni se la llevan la dejan en su computadora pero cifrada que es un secuestro de archivos o sea ya no puedes acceder a tu información porque te la cifraron y ahora te piden bitcoins para que la recuperes ¿no? pues te vas a burlar del delincuente porque tú tienes tus respaldos de tu información en un disco aparte en un cajón guardadito pues la recuperas y se acabó no pasa nada verificar correos de origen desconocido no abran correos ojo también ya se puede enmascarar el correo o sea que usted puede recibir un correo que venda a lo mejor de ella y dice ah pero yo si la conozco me llegó un correo de ella y a lo mejor tienen que ver en el tema del trabajo y le va a mandar algún archivo importante pero resulta que no el atacante identificó esa por eso se perfila la víctima y identificó que hay relación entre dos usuarios y comparten información pues ahora le mando un correo que pareciera que es de ella y usted va a ver en el nombre ahí que es de ella igualito pero y si vemos las cabeceras pues solamente están haciendo una suplantación del correo electrónico que para eso hay tecnología que seguramente ustedes tienen en su centro de datos para identificar el análisis de las cabeceras y poder evitar ese tipo de ataques porque dejan al usuario indefenso prácticamente es muy complicado entonces bueno pero eso cuando pasa este ataque pero sin embargo si son correos de origen desconocidos no los abran o si los abren no le den click en las ligas que vienen ahí o mucho menos abran o descarguen el archivo adjunto verificar operaciones de comercio electrónico háganlo es muy bueno hacer operaciones de comercio electrónico muy cómodo y muy seguro pero pues hay que hacerlo bien hay que meternos a los sitios adecuados validar que la oferta sea pues real etcétera verificar perdón desconfía de correos y páginas con ofertas atractivas de artículos y servicios nosotros tuvimos un caso que llamamos caso fantasma que fue muy sonado ya de plano salían todos los medios que fue un boom salían todas las televisoras salían reportajes de ventas fantasma que te vendían un auto la compañía X vende su flotilla de autos Mercedes-Benz y ahora los ejecutivos van a tener BMW entonces pues los venden de 600 mil a 250 mil pesos aparte el tuyo entonces todo el mundo pues yo quiero un Mercedes y tan pagaban pues es increíble pero y déjenme decirles que tenemos casos no tiene que ver nada con el nivel de la escolar o sea defraudados con maestrías y doctorados de verdad dígame yo cuando buscaba busqué departamento hay un fraude ¿de repetirte que en esta parte sí buenos días buenos días cuando yo busqué departamento en esta ciudad hay un fraude muy específico de departamentos de superlujo a un precio que tú dices es increíble llamas te contesta una persona y y te dice ah claro que sí este mira yo estoy en Europa pero este depósitame el anticipo ta 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 y a un PO Box te envío la llave de del departamento y digo yo la verdad no caí porque si me sonó muy pero sí he conocido que que es algo muy común en en este tipo de fraudes que y yo sí levanté como una queja con con la página que estaba ofreciendo sus esos departamentos obviamente como dicen ustedes lo quitaron pero pues inmediatamente se alojan en otras páginas y lo vuelven a hacer pero este tipo de fraudes creo que bueno yo no supe a quién recurrir o sea no sé si es con ustedes si es ahorita vamos a dejar no sé si vienen aquí pero ahorita vamos a dejar los medios de contacto 088 pueden descargar también la aplicación PF móvil y la aplicación PF ciber están para IOS o sea para Mac y para Android en su tienda respectiva la bajan es gratuita la instalan y ustedes pueden tener contacto con nosotros directamente a través de esas aplicaciones o 088 por teléfono y se reporta porque eso la participación ciudadana nos ayuda para poder ubicar con mayor rapidez no es lo mismo un equipo de 250 personas a un equipo de 120 millones de ciudadanos que estuvieran participando y reportando situaciones ¿no? Sí ok de hecho este tema de los fraudes les decía yo que fue fuertísimo se detuvo en dos operativos a nueve personas es un público ustedes lo pueden checar en internet que eran los que producían estas páginas y hacían estas ventas fraudulentas definitivamente hacen una ingeniería social muy fina o sea parece ser que sí es cierto de hecho te mandan el contrato y todo o sea hacen una y de hecho si contestas te contestas un call center y todo muy bien planteado ahora con que les digo que es fácil tener infraestructura como servicio pues también ellos invierten poco para sus fraudes ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con estas páginas apócrifas inclusive ustedes aquí en la institución seguramente tienen filtros para evitar ingresar a páginas que no tienen buena reputación pero más allá de los filtros porque al final el usuario puede evadir cualquier filtro porque entran con un celular y pues igual y la computadora la conectan a través del celular y entonces ya evadieron todo el filtro todos los filtros que tienen en el site ¿no? en el centro de datos por eso más que más que los filtros que son importantísimos sin duda el usuario tiene que tener la conciencia y la responsabilidad de no acceder a páginas que no tienen buena reputación desde su lugar de trabajo porque es una gran 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 vulnerabilidad ¿sí? hay que comprobar el nivel de confiabilidad de los sitios web y de la y la seguridad de conexión muy una un tema relevante es que hay que verificar que diga HTTPS ese es la última ese tiene que ver con el protocolo de Secure Socket Layer que es un mecanismo descifrado de información entre un punto y otro hay que configurar los parámetros de seguridad y privacidad de cuentas de correo y redes sociales ojo aquí esto es un tema para su seguridad personal nos han llamado donde muy espantado el ciudadano de que efectivamente les están hablando para extorsionarlos pero el delincuente tiene toda la información sabe dónde vive dónde estudian sus hijos y entonces dice que los está espiando ya pusimos a alguien que te esté espiando ya sé que estás llegando ya sabes que estás comiendo en un restaurante estoy espiando entonces la gente se espanta dice no pues sí tengo que pagar porque ya me están o que tienen los famosos secuestros virtuales y resulta que analizando su caso pues en su facebook lo tiene totalmente abierto no configuró ningún tema de privacidad y pues todo es público y el delincuente pues ahí está viendo todo pues no es no es mago el delincuente ni te puso se le ve muy caro al delincuente poner un investigador por cada víctima no les sería redituable les aseguro se meten a internet buscan perfiles abiertos pues ahí tiene el nombre teléfono todo público o bien no acepten a desconocidos en sus redes sociales aunque la foto sea de una chica muy guapa o de un chico muy guapo declínenlos y no los conocen hay una un boom de la sextorsión en Europa afortunadamente en México si tenemos casos pero muy poquitos la sextorsión como opera digo además de que vulneran su seguridad al darle el acceso a desconocidos o sea si tú le das el acceso a un desconocido acceso a tus redes sociales es como si le veras la puerta de tu casa literal literal por eso no acepten desconocidos pero el tema de la sextorsión tiene que ver con ubicar a ejecutivos que tienen una buena posición social ganan bien entonces se acerca a una supuesta chica muy guapa ya tienen videos no es una chica guapa es un gordo negro feo atrás del internet pero ya tienen contenido entonces empiezan a hacerse de amigos de este ejecutivo y pues la chica supuesta chica pues lo seduce y esta relación va tomando calor la chica lo motiva y le manda un video de supuestamente ella que ya lo tiene grabado vuelvo a repetir es un gordo negro que está operando el internet y le manda el video de la supuesta chica que se lo acaba de tomar y pues aquel se emociona y entonces él empieza también a compartir contenido privado bueno este delincuente lo que hace es lo va guardando ya cuando tiene un buen de contenido y ya sabe para empezar ya sabe que trabaja en el poder judicial un poquito de broma para que no se me burra bueno ya sabe que trabaja en una empresa X ya sabe quién es su esposa y quién es su jefe y ya sabe que tiene para pagar entonces le dice aquí se acabó el juego si no me depositas tanto dinero voy a hacer público tus videos comprometedores y se los voy a mandar a tu esposa a tus hijos y a tu jefe muchos casos en Europa muchísimos fue una epidemia y aquí en México hemos tenido al menos cinco casos bueno la recomendación aunque sea duro ahí tenemos que ser machos como dicen por ahí la recomendación es no pagar porque la evidencia digital se puede reproducir él te va a decir no ya los voy a borrar o te los doy en un USB bueno pues cuántas copias no tendrás entonces te van a seguir extorsionando y lo ha pasado o sea tenemos casos que se ha pasado o sea pagan 30, 50 mil pesos y al ratito dame otros 30 otros 50 porque si no te voy a hacer público estos videos y son videos muy comprometedores o sea la verdad los meten en aprietos entonces lo que tienes que decir es no te voy a pagar no voy a pagarte y hablar con tu esposa y ahora si aprovechando de que en las tecnologías te hacen hackeos y también te hacen fotomontajes pues tú le dices sabes que me están extorsionando y me hicieron un fotomontaje ese no soy yo un poco en broma pero tienen que hablar con su esposo porque también les pasa a las mujeres tienen que hablar con su esposo o con su esposa hablen con su con sus hijos y hablen con su jefe porque los van a seguir extorsionando les van a sacar más dinero entonces no paguen porque además financiamos al crimen ojo no paguen porque les van a volver a pedir pero bueno entonces hay que configurar bien los parámetros de seguridad en cuentas de gorro y redes sociales por favor no acepten a desconocidos no hablen con desconocidos y cuéntenselo a quien más confianza le tenga y además concientiza habla con tus familiares amigos y compañeros de trabajo sobre la importancia de la seguridad de la información por favor háganlo y así empezarían a participar en la campaña de ciberseguridad México 2017 bueno entonces abrimos la sesión de preguntas y respuestas la abogada quien me acompaña es experta desde el punto de vista jurídico en materia de ciberseguridad por eso me acompaña por si hay temas muy específicos del ámbito jurídico que tendría ella que desahogar o inclusive si no hay algún tema ella podría colaborar en unos minutitos que nos quedan hola buenos días muchas gracias por su participación bueno retomando un poco sus palabras iniciales considero que como infraestructura crítica también está este proceso electoral federal y también concurrente con el local tenemos una afectación directa como conceptos de agravio por parte de los denunciantes por el uso de redes sociales digitales y que no solamente se están utilizando como medios de difusión o telecomunicación sino también como medios oficiales para difundir sus ideas sus propuestas y una diversidad de cosas tenemos varios problemas ¿por qué? porque a veces no podemos identificar al dueño de un perfil por eso es que nosotros le solicitamos la colaboración o un consejo por parte de ustedes para que nos digan oye ¿sabes qué? si podemos colaborar sé que un comentario que usted realizó era en sentido de que necesitan una orden judicial nosotros también somos una autoridad judicial claro en nuestra competencia en materia electoral creo que aquí es el problema porque creo que necesitaríamos entendiendo sus palabras una orden de un juez de control en materia penal para poder tener acceso a la dirección IP que según la sociedad del internet mundial también es un dato personal ¿no? Hay un debate sí sí bueno sigue todavía así en esa situación mi pregunta concreta es ustedes podrían colaborar con nosotros solamente en materia electoral sin que se tenga que abrir una carpeta de investigación para localizar o saber quién es la persona dueña del perfil cuando nosotros tenemos digamos pues esta investigación en proceso y posteriormente la judicialización que ya nosotros realizamos la respuesta concreta es sí sí podemos colaborar habría que ver el alcance de la colaboración creo que valdría la pena que los jurídicos se sienten a platicar para poder ver bajo qué fundamento se solicita y bajo qué fundamento podemos contestar y en función de ello identificar el alcance de la colaboración lo que es muy importante es justamente no manchar un proceso de una posible investigación con actos indebidos o fuera de la ley que pudiera de alguna forma pues eliminar cualquier posibilidad de llevar a cabo una operación exitosa nosotros llevamos a cabo operaciones muy exitosas como ya lo comentamos pero todo aunque muchos pueden decir lo pueden hacer pero nosotros no lo hacemos porque sabemos que se pierde el control de la evidencia es decir nosotros necesitamos forzosamente por ejemplo para intervenir un dispositivo este físicamente necesita una orden de control judicial una orden del juez si yo lo hago pues la evidencia no va a servir para meterla a la carpeta de investigación y se me va a caer la investigación entonces siempre hay que trabajar en el marco legal porque no puede un delito combatirse con otro delito no podemos entrar al tema de la ilegalidad para resolver un conflicto o un problema entonces por eso yo creo que los jurídicos hay que sentarse para poder identificar hasta dónde podemos colaborar pero de entrada podemos colaborar eso es un hecho nada más habría que ver el alcance bajo este mismo contexto si es necesario revisar solicitud por solicitud no todos los casos son iguales y no es lo mismo solicitar la baja de un perfil o la baja de un sitio tienen procesos de solicitud diferentes todos van a un lado siempre a las políticas de privacidad también es importante resaltar que nosotros como policía federal no entramos a la información de los servidores no entramos a la información que tiene facebook no entramos a la información que tiene cada plataforma ellos la van a administrar entonces ellos sí por ejemplo en este caso facebook va a revisar la información que estás pidiendo si ellos lo consideran que es de manera urgente que es de manera prioritaria dado el proceso que en este momento se está viviendo puede que te dé la información o puede que no cuando ya estamos hablando de otro tipo de datos si va a ser necesario verificar la forma si facebook ya te dio toda la información pues es que realmente ahí ya la tienes si necesitas investigar a esa persona eso que yo creo que sí ya sería un acto de molestia investigar precisamente a su usuario y no meternos en cuestiones de libertad de expresión ya hay algunos criterios que emitió la corte respecto también de la baja de sitios que únicamente va a ser pornografía infantil terrorismo discriminación y si ustedes como instancia electoral están determinando que va a afectar el proceso electoral pues bueno se podrá realizar la solicitud bajo esos parámetros porque ya hay una resolución que los esté avalando y hasta una resolución de carácter judicial entonces creo que lo más importante es proteger el trabajo que a día a día estamos realizando y porque todo esto se vuelve muy mediático al final de cuentas se vuelve muy mediático y la pasada elección presidencial tuvimos ataques tuvimos disturbios y eso se reporta en heridos se reporta en ciberterrorismo y se pueden volver muchísima cantidad de problemas entonces si es ir paso a paso revisando solicitud por solicitud a lo mejor ya se lo pediste a Facebook como instancia y Facebook ya te dio toda la información entonces desde ahí partir para ver qué es lo que más necesitas si es obtención de datos personales entonces probablemente sería a través de otra instancia básicamente aquí tenemos hemos tenido varios asuntos de varias páginas falsas nos hemos apoyado con el área de sistemas para por lo que ustedes dicen trazar la ruta y ver hasta dónde llega la mayoría de esas páginas nos hemos dado cuenta que están en servidores en otros países mi pregunta es no hay una estructura porque por ejemplo en China en China tú puedes decirle o permitirle al usuario hasta cierto punto qué puede ver y qué puede no y qué no puede perdón no hay alguna implementación en filtros aquí en México por ejemplo de que si el servidor o sea la página tiene que ver directamente con el electoral y son varias páginas que ya están en este dominio o en cierto país no lleguen aquí con la delimitación esta que nos decías de las ondas y la sí técnicamente sí se puede o sea definitivamente lo que hay que hacer solamente es bloquear el un direccionamiento específico es relativamente sencillo para los administradores o los proveedores de servicios de internet habría que ver la argumentación legal es decir cómo se gestiona una orden para que lo pueda hacer porque en términos de colaboración pues no lo van a querer hacer porque representa desde luego un tema de inclusive hasta podría afectarse la libertad de expresión exactamente entonces habría que ver cada caso sin duda podemos encontrar alguna pues alguna solución ¿no? que pudiera ayudar o no todo no todo o sea el cibercrimen no se enfrenta digamos mano a mano como lo vimos en el esquema de la tricotomía del cibercrimen pero eso hay que entenderlo no podemos estar como en lo físico ¿no? uno a uno hay que establecer una estrategia y a lo mejor no podamos resolver un tema de ahorita pero sí prevenir que ya no te vuelva a pasar habría que ver habría que ver cómo se puede atender no solamente desde el punto de vista técnico también normativo y hay que desarrollar todos esos ese andamiaje que te permita prever esas conductas posteriormente habría que analizar cada caso es importante también resaltar que por ejemplo en este en China tenemos dos tipos primero tenemos dos tipos de proveedores uno son los proveedores de servicios en línea estamos hablando de Yahoo Google Microsoft y los proveedores de acceso a internet los proveedores de acceso son Telmex Telenor Cablevisión todos ellos nos van a dar el acceso a la red realmente en China ellos concentran el acceso a internet por eso es que tienen tantos problemas con la privacidad que es de donde deriva la cuestión de las IP como un dato personal como dato personal te van a decir que es cualquier dato que te hace identificable de manera directa o indirecta a un usuario sin embargo con el mismo avance tecnológico la IP no te puede ofrecer esa situación entre otras o de manera general entre otras cosas porque una IP puede ser enmascarada te puede dar en China y estar en México te puede dar en Brasil y estar en China te puede dar en cualquier parte del mundo realmente el dato IP es solamente un dato más de investigación lo que necesitamos y con lo que se corroboran las investigaciones es además de la IP es actividad de campo actividad de gabinete es todo un conjunto de pruebas para llegar hacia el objetivo que no nos da de un día a otro como lo comentábamos hace unos instantes en CSA y Cyber te dan la IP y al 10 y llegan los comerciales empieza otra vez la serie y ya están gateando en el domicilio y la policía no o sea aquí nos toma meses llegar a esa información entonces desde desde la privacidad de datos el gobierno no lo tiene no tiene él no puede restringir el acceso y también con las IP pues realmente es un dato minúsculo para encontrar a una persona aunado a que la información que nosotros mismos voluntariamente proporcionamos a cada uno de los servidores a cada uno de los proveedores de servicios en línea pues tiene ciertas restricciones y ellos mismos nos marcan la pauta a si quieres información de un nombre y de un domicilio me lo vas a pedir a través de la autoridad jurisdiccional entonces estamos hablando de tratados de asistencia jurídica mutua estamos hablando que quienes lo van a pedir es a través de la procuraduría general de la república y estamos hablando entonces que ya se tiene que aperturar una carpeta de investigación entonces si de un tema administrativo tendrá que tener esos tintes de carácter penal para ver hasta dónde podemos llegar sin afectar datos personales ni la privacidad en una y que se convierta una investigación administrativa en una investigación penal que sí vulnere los derechos de los usuarios es que precisamente eso es lo que están tratando de realizar en esta sala en base a las páginas apócrifas que hay este porque ellos bueno nosotros este ¿cómo dice? les damos una sanción ¿cómo dice? sancionamos por lo tanto pedimos que se baje la información desaparezca pero entonces quiero pensar que entonces esto es un tema de colaboración tanto por nuestra parte como denuncia bueno más bien a nosotros nos llega la denuncia nosotros como autoridad levantar y dar una sanción en este caso entonces tendríamos que darles exactamente darles vista a la siguiente institución ¿no? y que entonces esta institución ya en conjunto con nosotros y también en conjunto con el proveedor de internet y todas estas partes que son las que regulan llegar precisamente a que caiga la sanción a la persona específica porque precisamente es lo que mis compañeros bueno en un caso específico me pidieron a mí rastrear una llegaron y me dijeron ¿sabes qué? necesitamos que nos digas quién creó esta página en dónde está y porque le queremos mandar su sanción y lo que ¿cómo se dice? es que yo soy de sistemas no sé cómo hablar jurídicamente adelante aquí en la coordinación trabajamos un grupo de abogadas el coordinador muy consciente con la equidad de género todas somos mujeres todas somos mujeres y revisamos toda esta parte porque tenemos que bajar lo técnico a lo jurídico finalmente el ministerio público el defensor el juez el magistrado todos son abogados entonces sí es importante hacer entender de esto de esta forma más fácil porque si todas las sesiones se nos pasan hablando de malware phishing hacking defacement ransomware bytes bits así como que al cabo de media hora pues ya estamos pensando en otra cosa que dejamos pendiente la oficina y que no hemos terminado cuestiones de firma electrónica y todos los caracteres realmente para un abogado sí puede ser un poco complicado y para un ingeniero a la inversa bueno estamos hablando jurisdicción competencia autos de plazo términos así como que espérame entonces sí es importante hacer esta colaboración para entender la mejor forma de trabajarlo entendiendo ambas partes que lo que técnicamente es posible sí pero la información no la tengo entonces el camino jurídico es otro a través de otras instancias ¿para qué? porque finalmente es colaborar es prevención y los temas electorales finalmente se vuelve al final del día un tema de seguridad pública entonces es necesario tener la conciencia y también revisar la legislación que se tiene al interior de la normatividad de los partidos de cómo se realizan las campañas hasta dónde está permitido y hasta dónde no yo creo que el tema de la colaboración es fundamental realizar un procedimiento sistemático operativo un PCO donde por ejemplo para atender páginas apócrifas uno de los primeros pasos es que nos pueden mandar un correo electrónico donde se identifique el motivo nosotros lo que podemos hacer inmediatamente es a través de la red 247 preservar la información que eso ya es un dato relevante o sea primer punto respaldas la evidencia para que eventualmente se genere una cadena de custodia respaldas la evidencia preservas la información a través de esta red 247 internacional muy probablemente podría darse parte a la FEPADE que forma parte de la procuraduría y entonces ministerializar o judicializar el tema dependiendo de lo que se trate y entonces ya la FEPADE nos puede ya emitir un requerimiento ya muy puntual ese es como ejemplo pero si seguramente podrían definirse rutas para poder atender cada uno de los casos y además también tomar en cuenta por ejemplo si nos solicitan analiza o quiero información de X cantidad de personas o de perfiles que me mandaron y yo sé que esos procesos tienen que ser como muy rápidos pero en un término chiquito técnicamente no podemos ¿no? entonces por principio que de hecho a lo imposible nadie está obligado pero el punto no es ese el punto es tener la información que nos permita trabajar como instituciones en cada ámbito de competencia lo que quiero entender entonces lo que tenemos que hacer es por ejemplo en este ejemplo a través de las páginas de las páginas falsas lo primero que tendríamos que hacer es copiar el link de la página obviamente apoyado por el área de sistemas tratar de trazar una ruta y con toda esa información que nosotros ya tenemos que básicamente es lo que tenemos en la sentencia lo que se plantea en la sentencia entonces ya hacer un apartado o por ejemplo mandar el correo para que ya tengan porque precisamente como esa información hay una denuncia se cierra esta página pero precisamente aparece en otro lado y se replica en otro lado y en otro lado en otro lado ya tiene un precedente y de ahí ya es más fácil irlo identificando a lo mejor tal vez para este proceso de 2018 no se puede tener una sanción pero ya hay un precedente para que en el próximo proceso ya sea algo más específico Sí, de hecho es más sencillo ustedes una vez que ubiquen una página y que evidentemente conforme a sus facultades está catalogada como una posible infracción en ese momento pueden escribir un correo electrónico vamos a dejar todos los datos para que ustedes nos hagan una petición bien justificada y nosotros ya con el correo electrónico vamos a hacer dos cosas preservar respaldar la evidencia y eventualmente si está bien justificado poder solicitar la colaboración internacional para que se neutralice esa página y entonces pero obviamente siempre nos tienen que dar el margen jurídico adecuado porque pues obviamente nosotros nos movemos dentro de un margen muy específico y con atribuciones muy específicas Muy bien Y bajo ese esquema pues también tratar la información que también más pueden proporcionarnos en este caso pues son páginas pero tratándose de personas si nada más me dices investigame a esta persona pues ahí sí pues no lo voy a poder hacer o dime con motivo de qué a lo mejor es un delito electoral ah pues te digo sabes qué entonces dale vista a la FEPADE y lo vamos a realizar Por los canales que sean por los canales que sean porque tan tan somera si es una solicitud así pues iba a ser más difícil para nosotros poder colaborar Ya sería una basados en la sentencia ahí ya está este redactado este porque ya se hizo una investigación ya no va a ser como dices un una investigación no está perdido no ya hay una investigación en base a los reglamentos solicitados políticamente redactados con tal dirección con tal dominio que encontramos o sea básicamente mandaremos digamos la sentencia muy bien pues muchas gracias si no hubiera más preguntas entonces pues estamos a sus órdenes y vamos a dejar los datos para que tengan todos los datos de contacto de nosotros bonito día muchas gracias muchas gracias